¿Qué no se escapa? Encuentra Jefferson y la reversa, funciona. Jefferson que comienza a anotar, que tiene el balón en las manos, no anotó puntos en la segunda mitad contra Indiana. El equipo New Jersey, 9 de 34 de campo en la segunda mitad, chas. Nadie se percató, nadie rotó. Y Walker falla boca de jarro. Uy, esto no es defensiva, al final hubo una falta, pero qué más. Jefferson que también llegó a este lado, o sea, no se coló un solo jugador hasta la llave, se colaron dos. Y ambos torearon al jugador que le pasó por el lado. Pero vería jugadores más abiertos de lo que ves en este momento. Siempre alguien está marcando al tirador en el perímetro. Falta de Novitski, no importa. La ofensiva de New Jersey debería, si es ejecutada bien, conseguir puntos en la llave como en este caso. Claro, porque la ofensiva de New Jersey está ideada para cortar hacia el aro y recibir en áreas cercanas a la canasta. Como cuando le dan el balón a Walker, Nash sale de la llave de inmediato. Y ahí encontraron a Jefferson. Pase cruzado, Collins en cesta. Y ni hablar del pari. Y le llama la atención a New Jersey de que él suele regresar a la cancha. Y hoy Jefferson ha llegado a ajustar cuentas. Jefferson ha estado atacando el aro con mucha insistencia. Ha estado llegando al área que él domina. Ha tratado de insistir con el tiro exterior. La capacidad atlética la ha utilizado. Scalabrini frente al aro. Cuando regresa finalmente. Jefferson doble y falta de cuarto. De hecho, la falta se la cobran a Walker. Y es la segunda de Anton Walker. Dos de seis para Jefferson. Tres de siete ofensivos. Busca con el drible Jefferson. En el codo, Chas. Peñón Martin. Martin falla. Y al mismo tiempo, Carlos Fulton cortó hacia el aro. Obligando a Collins a irse hacia el aro. Bajo el aro. Jefferson con el doble. El armador titular, Carlos Arroyo, comienza los partidos. Pero en los últimos dos juegos, ha tenido más minutos de participación Raúl López que él. Lindo arcoiris ahí de Jefferson. Y conseguir un jugador que promedie 20 puntos y 10 rebotes por partido ya es mucho. Jefferson se abre paso contra Howard. Y esfuerzo defensivo como prioridad. Hoy les ha dado 11 rebotes, siete de ellos ofensivos a los Mavericks. Jefferson. Después de perder esta noche ya oficialmente a los de los Mavericks.